bueno muchachos continuamos en quantum break aqui en modo se midio que estamos que necesitamos encontrar como salir de las instalaciones de I más D acabamos de entrar a una nueva zona en el que creo que hay mas cronon y cosas para investigar ay viejo vamos estas en el trabajo soltero registro listo para aventura emociones puras para que encuentre a tu alma gemela jajajaja se esta pelando por internet esta buscando ahi alguna aventurilla este es Hacho no? ah no no es Hacho eh aqui esta el cronon ah pero ese es otro creo puedo pasar para alla? no bueno si pero un momento ya aqui tenemos un crono uno de ocho tambien y ahora si que no hay nada mas creo que había otro crono para alla holy eh tengo mis armas ya 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 me había asustado me había asustado estos son de ah no no eh miren este crono no esta aqui a la vista nice que tenemos aqui? ya tenemos el tiempo y todo lo que tenia que hacer era atravesar la cochera parecia bastante simple parece que no va a ser tan simple porque es cierto que le dispararon a Hach? le dispararon si arriba lo que voy a acumular balas ahi para romper eso y que se active esto vamos a llegar mas cierto? esto esa alarma no me facilitará la vida pistola pesada tiene que haber una forma de salir de aqui que y esto? tal vez oh oh mierda ok vamos easy peasy justo a lo que me referia escopeta sin automática escopeta sin automática va tengo que bajar por aca bed tengo el dispositivo que querias pero la doctora Amaral esta en la fiesta si acabo de verla quieres ser mi cita? si guardame bocadillos voy en camino dicen que alguien interno le disparo a Hach eso podria darnos tiempo pero Serin te esta buscando le dispararon a Hach? recuerda lo que dijimos lo mantendre ocupado pero cambia la frecuencia de Monarch para quedar fuera de su alcance muy bien nos vemos en la fiesta es lo que se veia en la visión es lo que se veia en la visión es como que Hach estaba asi pasandola mal aqui en el escudo me recupero mas holy moly oh sabia que habia uno de estos daros no 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 ¡Aquí se estafó! ¡Rotelo! ¡Voy atacando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A la puta! Holy moly Tengo que dejar a este para el último ¡Eh, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! Este es de los normalitos Vale, vale No era el del otro, el del blindado Es el último Pensé que era el blindado Vamos a... Vamos a... A obtener un poquito de munición Y ahora quiero ir al cron Que está por acá ... 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 ok podía ver el campo de energía que emitía otro de los amortiguadores de Cronon de Monarch me dejaría sin poderes, tenía que encontrar una forma de apagarlo si, este es gigante, si mis poderes no funcionarán dentro de esa esfera, más vale que tenga cuidado ahora si estoy done los amortiguadores de Cronon son en tu poderes, activalo o aléjate de la zona para recuperar voy a estar mala nada Quédale He vuelto al mundo normal Wow Ah, pero estos pueden funcionar Ah, claro, muy bien Porque ellos se pueden mover y yo no No, vengan por mi No 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 me gusta Tiene que estar por acá el Ah, acá está Sí, así me gusta Amortiguaré de cronón portátil en LOL No Eso no me gusta nada No Se murió No Así es easy Te dirigías hacia la fiesta ¿Cuál era tu plan? Quería dar con Amaral antes de que la inestabilidad terminara y Monarch supiera donde iba No 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 ¿Eso era todo? ¿Y estos quiénes son? Ah, los Los que están afuera de la fiesta Los guard y cosas por el estilo ¡Qué bonito! Esto parece año nuevo, papus Miren Foto No me acuerdo cuando en un juego se puede sacar la selfie ¿Qué? En el YouTuber's Life Señor, solo Sé que ya me explicaron esto Pero déjeme confirmar El señor Satch de verdad quiere que le dispare Quiere que le dispare Y quiere que sea convincente Tu salida será como lo discutimos Ve a tu posición Mézclate con la gente Van a pensar que estás respondiendo a lo que acaba de suceder Ya tienes el punto ciego que necesitabas Conozco el plan Solo No lo entiendo No tienes que entenderlo Solo tienes que llevarlo a cabo y cerrar la boca Eso está muy por encima de ti Sí señor ¿Acaso Planificó su propio asesinato? Eh, what the fuck ¿Qué demonios? Pero no asesinato Sino que le disparen nomás Pero se va a morir Mierda, alguien le disparó a Hatch No sé qué carajo está pasando la demase Cuando están llamando para saber que está salvo ¿Hatch lo planificó? What the fuck Un traidor le disparó al señor Hatch durante su discurso Supongo que fue Beth Wilder Ambos sabemos que no fue ella Hatch quería que Monarch entrara en un estado de confusión La mejor manera de evitar la culpa Lucir como el objetivo ¿A qué están dando el discurso? Ya, ya aún no lo veo Los pajaritos Dios mío Que beautiful Todo esto Es genial Agata, a ver Agata, a ver ¿Pero qué? Tranquila, tranquila ¿Ves, oye? ¿Bien soy? Yo Cielos Mira todo esto Espero sea tu estilo Esta gente no sabe que causé alboroto en el parque de diversiones del polo Sí, bueno, Monat, sí No creo que tarden en descubrirme Sí, bueno, no creo que sirva para la siguiente parte del plan Ok, la doctora Amaral está en alguna parte de la mansión Vamos a buscarla Con algo de suerte nos iremos sin que nadie lo note Ok, un momento Me emborracha a Charlie lo suficiente para conseguir acceso al laboratorio Ahí te gusta el de Fiona Esta Fiona es la de... La que estaba ahí Debemos llegar a la oficina de la doctora Amaral La inestabilidad puede colapsar Sí, un momento Voy a darme algo Visión temporal Puedes ver lo que dicen los amigos con más tiempo Aumenta la amplitud Yo tenía el tiempo casi ni lo ocupo Regal de temporal me cuesta 6 Se acelera el tiempo El tiempo se acelera aún más alrededor cuando el temporal está activo Vamos a darle el jugo temporal Comprar Nice Que aparte que se desacelera el tiempo Ok ¿Cuál es nuestro plan al tomarla? Hay un muelle justo afuera de la mansión Ok, podemos hacer que funcione Mierda What? ¡Ese dron! Oh Está en un lugar El tiempo equivocado Literalmente Jack La doctora Amaral está ahí Hay que sacarla antes de que el tiempo se restablezca Momento 7 de 8 Oye Aquí vamos No deberíamos esperar Ya, tranquila Ya 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 Antes de que el tiempo se restablezca Y ese dron nos haga puré Oh, estuvo a punto de morir ¿Qué? ¿Qué es? Nada Esto no está bien ¿Qué está pasando? Tú Eres Jack Joyce Vienes a matarme No Tú vienes Necesitamos tu experiencia No No fue pregunta No fue pregunta No fue pregunta Volvió al tiempo ¿Dónde está el puto bote? Está por ahí Ok, ve Súbelo al bote Yo los entretengo Vamos Vamos De prisa Saldrás con la tuya Ni algo francotirador No es Escavense Es George Ha logrado burlarnos No dejen que se escapen Alguien llame al señor Serene Jack Están cerrando la puerta Seremos blancos fáciles Si no la abres Yo me encargo Vete en cuanto puedas ¿Sí? Puta madre Los francotiradores De allá No, no No francotirador No Joderle algo A este Ahí no Perfecto Mate al francotirador ¿Estos qué son? Ya lo sé Holy moly Surprise Ah No No La puta La cárcule mal Ahora sí Toma Perra Voy a venir por acá Holy moly Perfecto Ay no Ay no Ay no Oye, aquí vamos Lo siento, último No, no, no A ver Qué puerta No, no, no La desactive, la desactive Ya, tranquila Adiós Mi plan era simple Había un puente que daba a tierra firme Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de monarquí Luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina Recuerda que te necesitamos vivo para lo que viene Veremos cómo se sacó de esto Lucha y ahora te paso Para llegar al jardín En serio seguir luchando Pero si he luchado todo el rato 24-7 ¿Cómo que quieren que siga luchando? Aquí vamos de nuevo Atacando a Joyce Holy moly Ah, mierda Bien Ay, no Esta es una ametralladora Lo bueno de un ametrallador es que No se recarga, ¿saben? Tienen las balas que tiene y Púdrete Bien Este era el franco Este era el franco Con Betty la doctora Amaral fuera de peligro Era el momento de escapar Para ello necesitaba un vehículo A ver No hay nada por aquí Nada por allá Vale, parking Todos los ladrones de autos los aman Me voy a llevar el pedazo de auto Más encima Ja, ja, ja Dios mío Pero no le disparen a mi joyita Recién adquirida Con el sudor de mi frente Fin del acto 3 Parece la música de Jinx Bueno, a ver Interesante A ver Bueno, continuaremos en el siguiente episodio Un abrazo Espero que les haya gustado tanto como mí Nos vemos Cholín Un abrazo Un abrazo Un abrazo